Vamos a... El 4% El 4% Dejare su canal en la descripción Exacto Para que lo sigáis y demás Y veáis sus videos Vale, muchas gracias Y bueno Hola, hola amigos de Youtube Hoy estamos en un nuevo video Hoy estamos de vuelta en Dark Souls Y en Dark Souls Con nuestro amigo Oblinion Y hoy tenemos un invitado especial Llamado Soler D'Actoria ¿Qué dice Soler? Praise the Sun O cosas por ahí Bendito sea el Sol Exacto Ahora señor, camine por las escaleras para abajo Entre y yo me voy Y si no quiero Y si hago así Pues mira, te voy empujando a patadas A ver, a ver Entre a la zona del mundo Entre a la zona del mundo Cinemática Cállense a todo el mundo Uy, bueno, les iba a comentarlo No, si, bueno, te puedo comentar Porque no va a haber muchas palabras en ti Este es nuestro segundo capítulo De estas dos semanas de vacaciones Hoy vamos a matar al dragón bosque abierto Y vamos a empezar la ciudad infestada Primero vamos a matar al dragón bosque abierto En el mundo de Oblinion Vamos a limpiar mi lado de las profundidades Que como sabréis en el capítulo anterior tuvimos unas cuantas dificultades de por medio Sobre todo yo que me caía a la mitad del camino así porque... Eso y las invasiones ya veréis como nos va la vida Las invasiones es lo que más jodió en este juego Madre mía Este nunca termina de comer de yo eh No, no, este, este Empieza a comer Eh, ve directo por el item del fondo Magia o... A ver, te acercas Ah, no te acercas ahorita Yo voy a tratar de alejarme Y magia le hacen buen daño Pero voy a por la cola, a la cola Siempre a la cola primero Ah vale, es verdad, la colita te pongo así Cuando se... A ver, tú me distraes? Si, ya conseguiste el item Listo Bien, hola Ahora aléjate Con este boss sobre todo es bastante bueno cortarle la cola Porque él tiene una animación, un ataque que es con la cola directamente Ah, vale Y cortándosela No es que deje de hacerlo ni deje de hacer daño si te lo pega Pero tiene muchísimo menos rango Eh, si salvamos a Soler es una medalla extra Así que no dejemos que muera porfa Vale, vale Métale rayos por el culo a este bicho Está dentro de las magias Usted también, señor Si, estoy disparando, estoy disparando Métale rayos por el culo Métale rayos por el culo a este señor Y muévase, no se que quieto Bueno, como podéis estar viendo soy un poquito nu Así que tengo miga espiritual Ey madre, como me dio eso Como le di yo a él con un rayo que se lo lancé sin apuntarle eh Vale Eh, cuidado No te quedes nunca muy cerca Primero porque si se lanza para abajo te va a intentar agarrar Te agarró Eh, tranquilo, no me cogió No me cogió No me cogió Y ve justo a tiempo Pues mira, te llega a agarrar y ahí si es verdad que te iba a coger ¿Literal o...? Literal, porque no tienes vida en absoluto No sé Vaya, ese rayo no lo habéis visto Si, no, tranquilo, se vio en mi cámara Ah, vale, gracias Eh, cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, este bicho Cuidado, 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 cuidado Ese bicho te destruye la armadura y las armas Si, los armas en peligro, pone Vale, cámbiate de armas Vete y cámbiate de armas Me puse la Claymore Vale Pues eso no lo sabía yo, eh Me quedan Eh, bueno, o sea, de él está a punto de morirlo Te lo voy diciendo desde ya No, no, tranquilo Tranquilo, podemos matarlo ¿Te lo dije? Pues sabía que iba a hacer eso Bueno, da igual Él sigue apareciendo Como es un espectro, él no muere literalmente aquí, pero... Vale, me quedé sin la magia fuerte Vale, sigue lanzando tus magias mientras él venga por nosotros Que... Daño, daño No, no Eh, yo me voy a dejar Yo me voy a dejar Yo me voy a dejar Roleo para un lado, Roleo para un lado Es un muchacho que le queda poquísima vida Hay que matarlo ya El problema es que hacemos entre un pedo y un eructo Me daño Ahí viene, ahí viene ¡Uy! Me tiene el foco a mí Por lo que vea ¿Cómo va a ser el ataque que hizo antes que nos quitó las montas? Eso es una buena pregunta, no lo va a hacer ahorita Pégale El ataque con cola Ya veo lo que dice, el ataque con cola Exacto Está intentado pegándose el ataque con cola, pero no tiene cola Le queda un fisco vida, por Dios Le queda un fisco vida y yo me quedo sin magia Eh, me va a cargar, me va a cargar Uf, no Sí, sí, estoy a punto ¡Vamos! 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 Un punto vida aquí ¡Y voy matando yo! Murió Murió, al fin Y como veis chicos, también puedo usar ya el mandoble al fin Porque me subí aquí la fuerza con los últimos niveles Me la subí al 16 al fin Así que ya podemos usar el mandoble Que todavía no es muy útil en ese sentido, pero podemos mejorarlo Tengo 25.000 almas, chaval Sí Y a mí 12.500 Tengo 43.000 encima Venga Tengo que reparar el equipo, eh Sí, sí Por eso te dije al principio que compraras esos ítems en el... En el esto, en el... Vale, y una herrera ¿Aquí qué hacemos? Ahora, primero te vas a la hoguera Así, claro te lo digo Eso obviamente Eso es obvio Ajá Si tienes un hueso de regreso, ¿qué pasa? Que regresas Sí, pero ¿tú también regresas conmigo o...? ¡Ah, vaya! ¡Me encanta! Acabo de aparecer en mi mundo y ya me están invadiendo ¡Ah! Bien Eso es lo mejor que te puede pasar No, no, es magnífico Sobre todo porque acabo de aparecer en una humanidad Es que... Perfecto Bueno, pues ahora vamos a la oberita Las almas de un momento no me las voy a gastar Porque quiero comprar las magias Del señor que vimos Vaya, este tío Este tío Va... No cheto, lo siguiente ¡Wow! Tiene una magia que eso antes se consigue en la ciudad infestada, más adelante Lo que sí que voy a hacer es reparar todo mi tipo Porque casi lo pierdo por culo De hecho, no perdí el talismán de milagro, chaval Le quedaba 6 de durabilidad al talismán que tenía Madre mía Es un talismán barato, pero... Por lo menos puedo utilizar aquella man y nada más Sí Vale Ahora sí nos podemos subir un par de niveles Porque nos viene bien Vale Vamos a traer entre los dos Eh... Yo lo que voy a hacer en vez de subirme el nivel Voy a comprarme la... La magia Los 20.000 almas y voy a comprar... Los anillos Espérate, espérate Vamos a hacerlo en mi lado Vamos a comprar las cosas... Vamos a matar el boss en mi lado Y ahí te vas con más almas todavía Sí, 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 sí Pero... Quiero asegurarme el primero de los anillos Ok Pues vaya corriendo, coña No, espérate Soy gilipollas Y no pierdo las armas cuando estoy en tu mundo Exacto Pues te digo Vale, pues te espero en la hoguera de antes ¿Te parece? Sí Déjame la marca ahí Vale, te dejo la marca aquí Yo soy humano Vale Está justo delante de la hoguera Vale Ahora es lo que esperamos con el compañero Que lo vamos a hacer en su mundo Lo mismo que hemos hecho hasta ahora Así que... Viendo como están de invasores y tocapelotas Vamos a intentar hacerlos lo más rápido posible Sí, porque... Nos han animado ya por lo menos 3 veces ¿3? Yo ya conté 7 Claro, yo digo por mi lado Por tu lado habrán sido más también Encima yo que... Me estoy más perdido que un punto en un garajo a veces Sí Ya están jugando Vale Ya voy, ya voy a tu mundo Vale, Axel? Aquí ¿Dónde? Aquí Más adelante Sí, aquí... Aquí puede ser muchas cosas, ¿sabes? Vale, primera cosa Esto, cruzarlo corriendo Sí, por las babosas Que antes me peguen un 200 En efecto ¿Qué estamos haciendo por acá? No sé Para mostrarte un camino que tienes que hacer de tu lado ahora Porque ya no puedo aparecer aquí en tu lado Aquí verás un ítem en tu mundo En este punto acá Esto tienes que hacerlo rápido ¡Atrás! Te lo voy a mostrar Con tu puta madre Me pillo por sorpresa Eh, no me puedo salir, eh No me puedo salir, eh Me pillo por sorpresa No, no, no Algo Perfecto, me tropeé una titanita verde Esas titanitas las puedes usar para... Sí, para mejorar la espada mágica, no? Exacto La bastarda mágica A mí no me he tropeado nada, así que... No, a ti no te van a tropear aquí, te lo tienes que tropear en tu mundo No vale, este es el camino que tu me dices que lo podiamos aportar Exacto No gastemos magia para levantarlas para el boss Pero tengamos cuidadito porque este pana mete duro Mete el pito y un poquito mas A parte de aqui lo acabas de ver Ponte esto Y un nuevo para atras Para atras, para atras, para atras Ah, ahí metió Por el culo Y por aca, esto tenlo como nota Oh, me solto solamente su casco En efecto Por aca es una de las razones por las que te decía Que no Que no ataques los barriles Las cosas para romperlas, sino ruedes Porque aqui en este barril Que acabas de romper en la esquina Esta el piromante Ah vale, si, es que yo lo veo como fantasma Entonces Si tu ruedas aqui Y lo rompes, lo liberas Sin hacerle daño ni nada Si tu atacas y rompes esto, se cabrea contigo Pues mira, después cuando terminemos de grabar Tú y yo juntos, vendré por aqui y haré eso Exacto No haré mucho mas, porque quiero seguir grabando la serie contigo La verdad Exacto No quiero cometer la cagada de volver a cargarme al demonio de Aria Si Por favor No, tranquilo que Aeta Después de esto vamos a ir a Ciudad Infestada Y vas a ver las risas Que menos mal Estamos jugando la version remaster Porque la version prepare to die Eso si era un infierno para jugar Ciudad Infestada Ahora devuélvete la hoguera Si, si, si Y para abajo Espérate que hay dos cintas famosas aqui en el camino Vamos a ir por aca Vamos a ir por aca Para ver Es que no lo he limpiado Yo estoy limpiando solas Vamos a ver Vale Por aca Mira un rato me son de una humanidad Perfecto Yo voy directamente Yo voy a atacar directamente con la magia Y un gran hacha No gastes magia No La que te digo Ah vale Si Vale 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 Eh Aquí no están fatal No me estoy limpiando algo Ratas Si, si, si A ver A ver A ver Que tipo a solo es Ya tenemos el cuerpo Aja Y aquí al mundo A A puerto el cantero Que es lo importante De la limpieza El resto del farmeo lo puedo hacer Por mi parte Fuera de Fuera de vídeo Pero tengo que matar a este bicho primero Es importante hacerlo Señor Venga pa'ca Déjeme mostrarle Como funciona Dark Souls Déjeme que le explique ¿Sabes? Yo se lo explico Te espero donde el jefe Vale Vale Ya voy de camino Si me acuerdo Segunda round A ver Estoy por dejarme la claymore puesta Para que no me rompa La espada bastardos Como no la voy a utilizar mucho Si, es que la espada bastardos Realmente ahorita Hasta que no la mejores A mágica No me va a ser útil No tan útil No tan útil No tan útil Porque la espada Bastardamente un cristo Bueno, pero como vamos a magia Nos va a ser más útil Siendo mágica Si En efecto No tan útil No tan útil Oh, a Grimsy Me encanta como Me encanta como Me encanta como Me encanta como Mi personaje brilla En la oscuridad ¿Sabes? Si Lo lleva a la misma torta Pero él brilla Tiene una personalidad brillante Tiene una personalidad brillante Literal, eh Al... Al santario de fuego Tu viste en mi video Donde conseguí yo El anillo del sacrificio? Si Exactamente al lado Se pone él ¿Al lado? Tu sabes, lo mejor Para el business Para el business de un mercante Es que la gente tenga que saltar Al puente O del puente Literal, eh Y más en esa zona Que tiene riesgo de caída al infinito Exacto Eso es muy bueno para los negocios Ey, pibe ¿Qué tal? Que buena Que... Vamos a poner hasta aquí Al señor Soler Salude, salude Salude Buenas Y ahora cuando aparezca Soler Si hay que hacerlo más trimeado El Praise the sun Praise the sun Y ahora va Dale, dale duro Dale duro Dale duro por lo oscuro A ver, lo primero es romperle el culo El culo iba a decir Si Si, si Romperle el culo literalmente Nunca mejor dicho Lo primero es romperle el culo Y después vamos viendo lo que hacemos Eh, por cierto Si quieres saltarte una cinemática Tenemos que darle los dos a start Ah, vale Varias veces Hasta que agarre Ahora Espérate porque yo no he entrado, eh Ahora Si Avisando Yo estoy corriendo A ver A ver A ver A ver si nos podemos poner por el culo A ver si nos podemos poner por el culo No hace equipamiento y trabaje No señor Aquí no se trabaja Gracias Señor Se pone a revisar el equipo Envitando a un jefe Como tiene Como tiene que ser Claro que si Envitando a un jefe Se pone revisando el equipo Listo Bien Ahora fuera A base de magia ahora Exacto Exactamente Toma Toma lanza Oye Es que la lanza es la lanza Así que vale la pena muchachos Es que la lanza le hace daño Le hace daño Le hace daño extra a los demonios Y estos dragones Y cosas así Y a los dragones también les hace Y a los dragones también les hace Y a los dragones también les hace Daño extra De hecho por lore Porque los dragones son Debiles a Al rayo Vale Por cierto, cuando suelta la baba esa extraña Pero no se activa Escapándole Roleando para atrás Corriendo Mientras no te toques Vamos Ya llevamos la mitad de la vida eh Ya llevamos 3 cuartos de la vida De hecho Lo malo es que me quedé sin magia Noo mierda Justo se levantó y la ante el rayo Ah, es una cagada Joder, es que justo ahí se levanta Bueno, ahí está atacando con la cola Así que Ok Esta va a cargar Soler la va a palmar En unos segundos Venga Soler Soler le mete un rayo por el culo Antes de morir El rayo final Venga A meterle rayos Bueno, ahora a quitarle pequeños trozos del pequeño A ver que se va a levantar No quiero perder otra magia porque se acabó Vaya Cayo para abajo y me pego Me voy a lanzar un Estus Me queda perfecto conmigo No, mira cargo eso Es perfecto Venga, ya casi Este es sencillo pero porque estamos dos personas ¿Sabes? Si, si No me imagino solo No, solo también es sencillo Si invocas a Soler Porque sobre todo Muchos de estos bosses Si no tienes el agro encima Son muy sencillos Ah, mira la baba Morirá Me rompe las cosas Me rompe las cosas Me rompe las cosas ¿Qué? Ah Le queda un golpe Le queda un golpe Le queda Pégale, pégale Corre, corre Pégale rápido Un espadazo, espadazo, espadazo Antes que desaparezcas Antes pégale Lo maté Lo maté Uff Creo que no contó Lo maté Creo que no contó ¿Lo maté? ¿No contó? Creo que no No te puso victoria a ti A mi tampoco No, no contó Me cago en su pu... Por eso dices Corre, pégale Y le estaban pegando Con la magia Con la magia Pero no pégale Pégale normal Cago en la leche Otra muerte Otra muerte Bueno, otra muerte Aparte de las invocaciones Y las mononadas Madre mía Si que tenemos mala suerte No, no, si, si ¿Sabes lo peor del caso? Que mis armas están rotas ¿En serio? Lo bueno es que tengo un par de más por aquí Lo bueno es que tengo un par de más por aquí Un arma de caballero por acá Bueno, de... De soldado sin... Sin nombre A ver Invoqueme señor Espere señor Que tengo que reparar mis cosas Madre mía ¿Has visto eso? Le quedó un toque de vida Y va y se muere No, no Le quedó un toque de vida Y va y le pega la magia Que le está haciendo una mierda de daño Pero es que justo me lo carguei Y no dio la victoria Porque lo hiciste muy tarde Porque lo hiciste muy tarde Porque yo ya había desaparecido Bueno, esto me recuerda Cuando estamos luchando contra las cárgolas Si Pero es que contra las cárgolas Básicamente tu moriste Y en el momento yo lo mate Si Cuando tu despauneas Cuando despauneas ya Es que se pierde la cosa Es que somos tan pros Y nos matamos nosotros mismos ¿Sabes? Exacto No es que nos maten Es que nosotros nos matamos Les hacemos el favor Por cierto Estamos teniendo suerte Con los que están invadiendo No hables muy alto Por favor Si lo se Tengo la mala suerte De atraer la mala suerte Vale ¿Ya me dejaste tu marca? Ah voy ¿Ya estás listo? Si Vale Vale Pues te dejo mi marca Aquí está Delante de la hoguerita En algún momento aparecerá la marca Si La verdad es que Lo siento mucho Pero tengo un internet de mierda Y por eso va un poquito la Lo bueno es que ya podemos Irle directo A meterle coñazo Si quieres puedes ir A meterle coñazo directo a la cola Igualmente Pero ya no nos va a soltar el arma Ya el arma la tengo Y ya está Simplemente es ahora Meterle daño Que jode matarlo No ya No ya Pero la cola hay que cortar Hacela así así Porque si no nos va a reventar la cola Si Exacto Lo que voy a intentar es La próxima vez que grabemos tú y yo Lo haré casi mi padre Vale Vale Porque yo tengo mi internet O no tener problemas así De que se puede Exacto Después de las vacaciones Exacto Yo voy a correr directo a la zona del boss Por si acaso traiste la mala suerte Y nos invade alguien Y el siguiente sería el 3 Ahí que me recomiendas hacer Morir Aparte de morir y dar esos 3 En plan clases o equipamientos Que me recomiendas Lo que quieras realmente Puede ser Me gustaría mantener la configuración de ahora ¿Sabes? Si puede funcionar creo En plan mantener las magias con las mandobles Si yo creo que puede funcionar Esa a lo mejor la grabamos también con John Que el se sabe los Las subterrios para abajo Si no pero eres una enciclopedia ¿No me dijiste? Si Completamente Vale estoy llegando Estoy llegando El es completamente una enciclopedia andante Vale entre entre ¿Entro? Si Soler Soler déjame entrar De la estar Estoy dándole Ahí está Venga Soler entre Vaya mis almas están a tomar por el culo Recupéralas Yo le voy dando la cola Venga Dale por cola Digo por culo Por culo no Por culo A ver Déjame caminar Para que no me... No me haga daño Vale Almas recuperadas No ¿Se mató? Por estas cosas No, me echó Te echó De la partida Si Por estas cosas quiero grabar en casa de mis padres Porque ahí en internet es mucho mejor Uy Eso es malo Porque estoy en internet Si, porque no te puedo invocar Ay por dios con el internet Vale Vale, yo voy a hacer... No, es que no puedo... Mmm... Bueno, si Lo siento chicos Hacemos una cosita aquí rápida Que es Un alt F4 Ah, vale Vale, vale Ya me volvió a meter en internet Y volvemos a entrar Lo siento chicos Que ahí tengo que ver un alt F4 En un video Pero bueno Es lo que queda Es lo que queda Porque si no la otra razones La otra forma era Morir La otra forma era Morir Y volver a intentar Y perder la humanidad que habíamos consumido O... Matar al boss Sin darle nada A... Al pendejo Que bueno que funciona Pero... Vete directo a la sala del boss Vete directo a la sala del boss Ok, esas son las formas de hacerlo si... Si os pasa esto Que se desconecta con otro amigo Básicamente salís del juego Forzadamente Porque el juego en si no No os va a dejar salir Salís de forma forzada O matáis al boss Sin vuestro amigo Una de las dos O morís A propósito Ahora esperaremos por él Para volverle a invocar Como va usted por ahí? Sigue vivo? Vale Tienes la... El sello en la vera La... No, no... Te dije que te venieses a la... A la sala del boss Pero que no me has invocado Que te vengas a la sala del boss Que en la sala del boss te puedo invocar todavía Sin entrar al boss te puedo invocar todavía Sin entrar al boss te puedo invocar todavía Sin entrar al boss te puedo invocar todavía Pero tienes que venir para acá Que esa no me va a aparecer Que esa no me va a aparecer Voy Voy, voy Estoy mirando, estoy mirando, estoy mirando Ah vale Toma, que esta de al lado Vale, solo está Estoy llegando, estoy llegando Quita rata Quita rata Estoy bajando Aquí estoy Vale, déjamela en la escalera donde está la... La margazole Aquí está De hecho chicos, este truco también nos sirve si de repente estáis jugando singleplayer Y perdéis unas almas contra un boss que habéis visto que ya es muy difícil para vosotros Y no lo queréis seguir intentando Entráis al boss, cogeis vuestras almas, al TF4 Ah, si el truco sirve para ritar prenderlo, estamos Si, porque al salir forzosamente de un boss Y volver a entrar en la partida Os deja en la puerta del boss directamente Y con las almas Y con las almas Y con las almas, si Dios, no me dejaste ni aparecer, entraste contra el jefe, ¿sabes? Acabo de entrar, ¿sabes? Es para hacerlo más interesante Entra, entra Cuidado que está cargando No, ya no está cargando Ya terminé de cargar Ay, bueno ¡Corre! Ahora no te pongas a revisar el equipo en mitad del combate Es que yo sabía que tú te ibas a ir a APK Por eso lo dices ¡COLA! ¡COLA, COLA! ¡COLA, COLA! Sí, porque estamos detrás de él ¡Ya no hay COLA! Bien, a base de magias ahora A base de magias ahora Pero más a mi málaga palo Eh, no me agarré Ni se te ocurre agarrarme No me toque Vaya, pobre Soler, le están dando un poquito por culo, ¿eh? No, que no te vuelvan a matar, por favor. A mí no quiero. Para Soler. ¿Ves? Por eso es que no puedes dejar que te agarre. No te coñetas. Este ataque hace muchísimo daño. No, no te mata de uno. Bueno, a nosotros que tenemos muy poquita vida, sí nos mata de una, pero... Ah, venga ya. Corre. Ah, yo voy a perder aquí el queima, que no. ¡Oh! No, no, no perdí nada. Yo tampoco, me quedo justito en el mundo. Yo también no perdí nada de milagro. Va a caminar, va a caminar. Eso es, tú viste. Yo voy a correr ahora directo hacia él, porque hago más daño con la espada. Bueno, quien dice hago más daño con la espada, dice no. Hago más DPS. No, no te levantes ahora. ¿Qué está haciendo ahora? Pajear, está con el medio de esto. ¿Cuántos rayos te quedan? Me hagas todos los rayos ya. Me caen solamente las más enormes. ¡Cuidado! ¡Uf! Sabía yo. Y lo peor es que sí me cayó encima. Cuidado. Cuidado, cuidado. ¿Corre? No, ya, ya, ya. Cuidado. No, por mí, va por mí, eh. ¿Quién me mata? Es que sí me mata. Vale, cuidado. Sí, 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 no. Estoy viendo de él. No, es más agujero. Vale, ahí está. A ver, viene por mí, viene por mí. Está indeciso porque los dos estamos haciendo más o menos lo mismo DPS, así que está cambiando de agro todo el tiempo. Cuidado que va por ti, bien, le queda nada de vida, venga, eso es, pa carajo, bien, buenisima. Puedo poner el arma buena. Blytown Key. Adiós. Bye. Bueno, como botamos al jefe. Exacto, y 25.000 almitas, que bien, uff. 6.500 almas, niño, ahora sí que voy a comprar cositas. Por eso te dije. ¿Y hasta aquí el capítulo o vamos a hacer algo más? Eh, íbamos a empezar a la ciudad infestada, pero vamos a más bien ir a comprar magias, que necesitamos magias más poderosas. Vale, pues dejamos el capítulo de las magias. Sí. De hecho, vamos a centrar el fuego y lo dejamos ahí. Vale. Este capítulo, por lo que estáis viendo, chicos, es un poquito bastante más corto que el anterior. El anterior fue a casi una hora porque fue invasiones y muertes y tal. Y este se está haciendo mucho más corto porque es más al grano, directamente. El capítulo que viene, por lo que estamos viendo, va a ser Blighttown, va a ser Ciudad Infestada. Que es un lugar cuanto menos complicado. Cuanto menos curioso, ¿no? Sí. Después de ahí, yo tenía planeado ir al Gran Hueco y al Lago de Ceniza. Pero esas son zonas opcionales que creo que, por lo que, por como estamos avanzando, podemos dejar para más tarde. E irnos directos al dominio de Cuélac después de completar la Ciudad Infestada, que es grande de narices. Y que de ahí también tenemos que desbloquear un par de atajos más para el Santuario de Fuego y así. Hay que recordar que lo bueno de Dark Souls 1 y que Dark Souls 2 cagó durísimo y que después Dark Souls 3 salvo otra vez. Es la interconexión estilo super telaraña de los mapas. Y que cada sección del mapa se interconecta con tres o cuatro de las otras. Yo como nunca he jugado a los otros Dark Souls, no sé mucho de eso. Pero por lo que he dicho mi compañero, el 2 es más lineal. El 2, he intentado, he intentado una semana entera con mods, sin mods, con todo lo que se me ha ocurrido. He intentado que sea jugable y entretenido. Pero se siente mal, se siente que es un hack and slash que tomó el nombre de Dark Souls para hacer lo que le dio la gana. Porque los mapas son completamente lineales. Lo único que tienes así de telaraña es que empiezas, llegas a Mayula, que es casi la primera zona después del tutorial. Y de ahí tienes como tres o cuatro rutas distintas y ya está, y todas son lineales. Los enemigos son como los del tutorial, una mierda. Dan muchas almas, muchísimas almas para ser enemigos tan débiles. Haces muchísimo daño desde el comienzo de la partida. Las clases son una cosa rara, mezclada, como lanzando los dados diciendo, mira, si sale uno le pongo esto, si sale dos, lo otro. Y así. Y la iluminación es una mierda. Y los enemigos son las zonas difíciles así que yo conseguí en las pocas horas, dos horas que jugué. Fue básicamente zonas en las que no es que fueran enemigos difíciles, sino 300 enemigos todos juntos en la misma zona. Y no una zona muy grande precisamente. Pero bueno, lo bueno es que tenemos Dark Souls 1, tenemos Dark Souls 3, tenemos Elden Ring, tenemos Sekiro y tenemos el resto de juegos. Que sí son juegos de verdad. Vale, acabo de abrir la taza que me dijiste. Para poder salir de aquí cuanto antes. Perfecto. Porque si no voy a tener que dar una vuelta muy grande y no me apetece. Vale. Yo voy a subir dos niveles más de Endurance. Para asegurarme que tenemos para la armadura que nos va a venir al fondo. Y voy a meter... Ah, voy a meter mi inteligencia que siempre viene bien. Nivel 38 soy ya. No tengo más armas que echarme. Y creo que los hechizos que quedan aquí son más caros de lo que puedo comprar. O no. Podemos comprar la flecha pesada. Eso viene bien. Vamos a meter el carnicero este. Pesadito. Acción Magic. Y quitamos este y ponemos este. Un poquito más pesado. Tiene menos los usos, pero bueno. Y bueno chicos, yo voy a despedir este capítulo ya por aquí. Ha sido un capítulo bastante corto en comparación con el capítulo pasado. Yo lo voy a dejar aquí. Espero que os esté gustando esta serie que estamos haciendo con Oblinium. Y si es así, dale like, favorito, suscribíos al canal. Apoyad también un poquito el canal de Oblinium. Y nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao. 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 Chao.